Y una de las mejores cosechas de medalla para México en Juegos Olímpicos fue precisamente en Sidney 2000. Ahí Fernando Platas alcanzó la gloria desde el trampolín de los tres metros. Soy Fernando Platas, medallista olímpico de Sidney 2000, trampolín de tres metros. Soy competitivo, soy apasionado, soy un mexicano orgulloso. Con el clavado que quieres cerrar, ganar la competencia. Desde que hicimos el plan para Sidney nunca nos imaginamos una competencia sencilla. El momento que se escucha a tu nombre y se queda callada toda la alberca. Es increíble, por lo que sueña estar en Juegos Olímpicos. Clavados te enseña que es la competencia, pero tú no tienes que estarte preocupando porque lo hacen los demás. Tienes que estar ocupado en lo que tú tienes que hacer. Y esa es una madurez como atleta. Que fui un clavadista que no solamente supo llegar a ser uno de los mejores, sino que se pudo mantener durante muchos años. Y sobre todo a ese nivel que puede exigir clavados. En la vida te deben de apasionar las cosas. Si no, difícilmente vas a estar en algún proyecto. Que la única manera de mejorar en esta vida es a través de la crítica y de la competencia, y de la muy buena competencia. Yo creo que esa es siempre la base debe de ser tan fuerte que con los momentos difíciles regreses a ella, ¿no? Así me lo enseñó mi deporte. De repente tú tenías problema en un clavado tan complicado que tenías que regresar a las bases. Y mi familia es eso, ¿no? El cariño de tu familia no se compara con nada.